La diputada Pitiot, la pregunta es obligada, finalmente Barras no se va a tratar. No, no, no es que no se va a tratar. Nosotros lo dijimos claro y por eso yo también pedí la palabra cuando el presidente de la Cámara anunció que se había fijado el día 18 de diciembre para su tratamiento. Nosotros del Frente Renovador y se lo dejamos muy claro también al oficialismo y aparte de la oposición que había participado de las reuniones previas a la sesión, que nosotros queremos que este proyecto tenga medida de sanción antes de terminar el año y habiendo también cumplido con una promesa que nosotros nos habíamos hecho que realmente si se daban sesiones extraordinarias fueran para temas que a la gente le importaba, le interesaba y que fueran urgentes y necesarias. Nosotros creemos que tener un régimen especial penal y de prevención para la violencia en el fútbol es prioritario, es esencial. ¡Gracias!